Es diplomista profesor doctor y también es oficial de la Marina Mercante soy ingeniería de máquina es además doctor en ciencias del derecho se ve y doctor en ciencias económicas de la Universidad Católica bueno, exacto faltándole solo el acto de colación menciona cuando le dan a uno que es el se publica la otra pregunta es